Un paso que no tiene nombre Puedes extraerle el alma de una persona de la espalda Alucinante Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas super interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Poppy Playtime en el canal Hoy chicos, como ven en estación del título, vamos a ver un vídeo que desvela muchísima información Y que además estuvo ahí en todo momento Dejadme que os ponga en contexto Y es que sabéis que mientras que avanzamos en el juego nos van apareciendo diferentes cintas contándonos por la historia En uno podemos ver cómo utilizar el Grav Pack, en el otro habla Estela En el otro podemos ver un vídeo que nos invitan a la fábrica Pero hay un vídeo que no está dentro del juego pero que siempre estuvo ahí Resulta que he estado investigando, he estado buscando cositas y me he encontrado algo muy pero que muy épico Tengo que deciros que la reacción no es una reacción completa porque yo el vídeo ya lo he visto Ya que yo me esperaba que era lo mismo Pero he visto algo completamente diferente que vais a flipar Y además como os comento este vídeo fue subido el día 10 de mayo de 2021 en el canal de YouTube oficial De nuestro amigo o mejor dicho estudio de videojuegos Mob Games que es el que lleva lo que viene a ser el juego ¿vale? Que pone lo siguiente Poppy Playtime is a upcoming indie horror game about sinister toys produced by Mob Games Básicamente dice Poppy Playtime es un juego indie ¿vale? Que va sobre muñecos siniestros producido por Mob Games ¿vale? Hasta ahí todo bien Pero ojo La cinta se llama Poppy Playtime Maintenance VHS Tape Básicamente es como un vídeo de mantenimiento Vamos a verlo porque como os digo Vais a cagar ladrillos Vamos a ello Pensad que es el primer vídeo de Poppy Playtime Esto se subió al inicio antes de que seáis el juego ¿vale? Bueno dice no veáis este vídeo No continúes viendo esta cinta Propiedad de Poppy de Playtime Co Y ojito Aquí está Poppy Tranquilamente ¿Cómo mantener o cómo cuidar de tu Poppy Playtime? Aplícale un poquito de colorete en la cara Le está como echando colorete Puedes ponerte a pulir sus zapatillas Puedes acariciarle el pelo O un paso que no tiene nombre Puedes extraerle el alma de una persona de la espalda Alucinante O sea yo cuando he visto esto Espérate que ahí había un mensaje Que obviamente hay que verlo Ponía let me go Let me go Y ahí podemos ver una imagen super turbia tío Pero que no alcanzo yo a poder Descifrar ni ver bien Ay no No sé cómo No sé cómo sacar esto O sea no entiendo la imagen del fondo Podría cogerla con el Photoshop y subirla Pero no creo que vayamos a encontrar nada Bueno seguimos viéndolo Ella está mucho mejor ahora Todo lleno de sangre por el suelo por cierto Poppy Playtime Y después sacaron el tráiler en su canal de YouTube Que bueno el tráiler también es verdad Que después de verlo en el tiempo Desvela más cosas de las que pensamos Que ya os digo que gráficamente es otra cosa Mirad esto es impresionante O sea igualmente hace mucho que no lo veo The tweet created by the playtime In the factory where always manifest To spread happiness Básicamente los juguetes que han sido aquí creados Son para Para darle la felicidad alrededor del mundo ¿Vale? Para hacer feliz a la gente Boogie the bot Candy the cat Esto vendría a ser como el vídeo O sea el inicio de lo que realmente Luego nunca fue No dejes que te atrape Buah como se ve esta escena Deja ahí aquí Mira esa 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 escena está descartada Esta de aquí Cuando te giras Él jamás te ha estado mirando desde ahí Está descartada completamente Juegas con juguetes Llenos de sangre todos Por cierto Ahora es su turno De jugar contigo Guau Vale Obviamente Poppy está viva ¿Vale? Poppy está literalmente viva Ok Ok Ya está aquí bien Pero tengo más Cosas que comentaros ¿Vale chicos? Bueno Después he estado mirando meticulosamente Cada uno de estos vídeos Porque básicamente son como versiones Diferentes a la final No sé si me entendéis Tenemos la versión final Que esta es la que tenemos dentro del juego Pero tenemos otras versiones Que no tienen a lo mejor el inicio Con ese estático Pero que además nos cuentan básicamente lo mismo ¿Vale? En el caso de que encuentre algo en estas tintas Ya os lo contaré Y os lo enseñaré Pero no hay nada más ¿Vale? Tenemos la imagen principal del juego ¿Vale? Que esto me parece súper extraño Que sea un vídeo Y después tenemos algo de los créditos Con... Bueno, tenemos unos créditos sin volumen Y otros con más volumen ¿Vale? Si vemos los créditos Quiero enseñaros algo Que se me hace muy curioso Dentro de lo del juego ¿Vale? Que de hecho A Tite Squishy es como un abrazo Algo así Un abrazo cálido Una movida así Bueno Quiero que veáis algo Dentro de los créditos Y es que Poppy Y Estela ¿Vale? Lo hace la misma persona No la clope es la encargada De ponerle tanto voz a Poppy Como voz a Estela Yo creo Que aquí ya nos está diciendo Directamente los créditos Que Poppy tiene el alma de Estela Dentro de ella Además en la cinta Podemos ver Como ella nos comenta Que le encantaba Jugar con juguetes Que le hubiese encantado Quedarse en esa edad Para estar siempre En ese mundo ¿No? En el mundo de los juguetes Y después de haber visto El vídeo Donde podemos ver Que Ella tiene Como una especie De alma Dentro Yo creo que es Más que claro Que obviamente Los juguetes Que están creando Es a partir De alguna especie De alma humana Es que Solo tenéis que ver esto Como le has traído Una cajita Vale Tipo No sé Me recuerda Algo de Fanny Chafredis ¿No? Tipo ese Bueno Es que no se puede comparar Con un disco ilusorio Porque eso es otra cosa Pero Básicamente podemos ver Como una cajita Que lleva el alma De una persona Y aparte Sangra O sea Poppy Está viva Y no es su muñeco Es una persona O es una persona Con algún tipo De poder demoníaco Que descubriremos Más adelante Como os digo chicos Se vienen cosas Muy chulas El juego me está encantando Y además Cada vez que voy invirtiendo Más y más tiempo En investigar Me estoy encontrando cosas Muy Pero que muy Tochas Del juego Como os digo Si os ha gustado este vídeo Espero que Me lo pongáis en los comentarios Que me digáis Que pensáis acerca de que Básicamente Poppy y Estela Son la misma persona Y luego bueno Estaba avanzando en los En los textos Y no veo nada más Ah si lo último Que casi se me olvida Es que tenía tantas cosas Que comentaros Que se me olvida En la En el vídeo De El inicio Vale La intro Hay un fotograma Que no nos damos cuenta Vale Este es igual Vale Pero aquí Aquí hay un fotograma Vale Aquí hay un fotograma Este Ese fotograma Me gustaría saber Que Que es esto O sea Que es este fotograma Podemos ver como Una especie De cabeza Pero Podría ser una cabeza Humana O la cabeza De un muñeco Como pillando un molde Para hacer algo Pero no acabo de Entender O encontrarle Sentido a esto Que estoy viendo Pero bueno Es que es muy raro Es que es muy raro Y aparte aparece en el final Con el tema de la flor Es realmente Muy extraño Este juego Tiene un lore Muy 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 perturbador Y por ahora Me está encantando Por favor Necesito ya el capítulo Número 2 Sin más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sabéis que dejando Vuestro like es un montón Y que si queréis ver más De Poppy Playtime Simplemente ponedme en los comentarios Que os aseguro Que esto Solo acaba de empezar Así que os mando Desde aquí un corazón Y un abrazo gigantesco Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!